Tras haber distribuido más de 3.000 millones de dosis a nivel mundial, AstraZeneca, la farmacéutica británica, ha anunciado la retirada global de su vacuna contra la COVID-19, Vaxevria, provocando una significativa disminución en la demanda y la disponibilidad de vacunas actualizadas para nuevas variantes del virus. Este movimiento marca un cambio en la trayectoria de uno de los biológicos pioneros en la lucha contra la pandemia, que ha vendido más de 3.000 millones de dosis en todo el mundo. Vaxevria, desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford, fue crucial durante la crisis sanitaria, salvando, según estimaciones de la compañía, más de 6.5 millones de vidas en su primer año de uso. Sin embargo, su reputación se vio afectada por efectos secundarios graves, como la formación de coágulos de sangre raros pero a veces mortales, lo que finalmente influyó en la decisión de retirarla del mercado. La decisión de AstraZeneca sigue a la baja demanda causada por el cambio en las preferencias hacia vacunas que se adaptan mejor a las cepas circulantes actuales del coronavirus. Aunque la vacuna ya no se produce ni se distribuye, la empresa ha comenzado a retirar las autorizaciones de comercialización en varias regiones, incluida la Unión Europea, donde la Comisión Europea confirmó que se retirará la autorización a petición de AstraZeneca. El anuncio se produce en un momento en que el mundo aún enfrenta desafíos significativos relacionados con el COVID-19, aunque la atención se ha desplazado hacia vacunas que ofrecen protección contra variantes emergentes. La Organización Meteorológica Mundial y otros expertos independientes han destacado la importancia crítica de adaptar rápidamente las respuestas médicas a la evolución del virus. Este desarrollo subraya no solo los desafíos de la demanda y la logística en la distribución de vacunas sino también la complejidad de manejar las consecuencias a largo plazo de los efectos secundarios de las vacunas. A pesar de su retiro, el impacto global de Baxebre en la mitigación de los efectos de la pandemia es indiscutible, representando un capítulo significativo en la historia médica moderna. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!